El directo del Comité Ejecutivo Nacional de la CMC, con los campesinos de Sonora y principalmente del sur de Sonora, se lleve a cabo en nuestro municipio. Desde que asumí la presidencia municipal, me comprometí a brindar un respaldo total al campo y a los agricultores que representan la vocación histórica y natural de nuestra tierra, la agricultura. Con orgullo lo digo, tuve la oportunidad de ver muy de cerca trabajar a mi amigo Humberto J. Jiménez y sé que va a ser un excelente trabajo, como siempre lo ha hecho. Un aplauso para nuestro senador.